Con el error dado a conocer sobre el procesamiento de las actas en lo relacionado a las marcas de preferencia por la empresa Smartmatic, hay una clara falta de transparencia, señalan algunos analistas políticos. A pesar de esta posición, descartan una intención de fraude electoral. Los errores suceden, lo que no se permite y es lo que nosotros criticamos es la falta de transparencia, porque el representante de Smartmatic ha salido diciendo que se trata de un error técnico, pero no da más explicaciones. Yo realmente no considero que ha habido mala intención, sinceramente. No creo que haya habido intención de fraude. Lo que ha habido es una falla técnica. Limpiar la mancha que deja este proceso es posible si los técnicos informáticos de los partidos políticos aclaran qué fue lo que pasó, si hubo dolo, un error o fue algo motivado, afirman los analistas. Es necesario que la población esté informada de qué pasó, si fue un error, si fue un acto fraudulento. Pero los cambios que sufrió la posición de preferencia de los candidatos a diputados realmente pudo haber violado el derecho de los electores. Pero la corrección que han hecho ha vuelto legal, digamos así, la posición a que usted se refiere. Aunque el error no afecta los resultados globales, habrá que esperar los resultados de descontinio final para conocer cómo quedan las posiciones de diputados para San Salvador y la libertad. Los analistas políticos concluyen que por ahora los afectados tienen dos alternativas. Por un lado, aceptar los resultados que ha brindado la empresa Smartmatic y por otro, acudir a la Corte Suprema de Justicia y presentar un recurso de amparo para que ésta ordene como medida cautelar abrir los paquetes electorales y revisar las papeletas y las actas. En San Salvador, Giovanni Rojas, Meganoticias 19.